Vamos a unirnos, vamos a unirnos desde la verdadera empatía con todos, con todos los aspectos de la mente que estén pasando por estas situaciones de cansancio, de miedo, sí, de síntomas, de enfermedad, de todo lo que parezca traer esto. Vamos a unirnos siendo comprensivos de las ilusiones, es decir, puede ser que lo observemos, puede ser que sea evidente que están en el hospital o que van a ser hospitalizados, pero también sabemos que hay algo más allá. Hay algo más allá del cuerpo y eso es lo que queremos ver esta noche. Entonces los invito a que cerremos los ojos. Un momento. En un símbolo, cerrar los ojos en un símbolo, desconectar la visión del cuerpo. No necesariamente tiene que cerrarse los ojos, pero es un símbolo para decir, bueno, mis ojos me permiten ver esto, me permiten ver a mi hermano aquí en esta situación de hospitalización y de enfermedad. Yo voy a cerrar los ojos para verlo más allá, pero no necesariamente hay que cerrarlos. Yo lo puedo ver más allá aún con los ojos abiertos, con los del cuerpo, ¿no? Porque la visión que se me concede a través del perdón es lo que me permite ver a mi hermano como realmente es. Ya sabemos que no hay muchos aspectos de la mente, pensamos que somos muchos, pero finalmente somos un solo hijo muy amado y muy cuidado. Ese hijo está allí y su padre lo está viendo con amor. Su padre le recuerda que no hay culpa y que no tiene que enfermar. Le dice que si por alguna razón se ha equivocado en su manera de percibir, es justamente eso lo que trae este aparente síntoma. Entonces, a través del espíritu, que es la voz que habla por Dios, le recuerda que no tiene por qué sufrir. Eres inocente. No hay rastro de culpabilidad en ti. Esa idea que tienes de haberte separado de mí es solo una idea, no es un hecho. Y la prueba de eso es que sigues aquí, dormido, pero sigues aquí. Y en tus sueños te sientes culpable. En tus sueños te crees merecedor de todas estas situaciones por las que estás pasando. te recuerdo. Así que hoy te recuerdo que realmente no está ocurriendo. Te recuerdo que estamos aquí, atemporalmente, sin espacio, unidos en la verdad. y puedes respirar en un símbolo de aceptación de que todo está disponible para ti. La belleza, la inocencia, la pureza, la santidad, la salud, el amor. Respiro tranquilamente y recuerdo mi verdad. Recuérdala. Yo estoy aquí contigo. Nunca me he ido. Y tú tampoco lo hiciste. Solo te quedaste dormido soñando que lo hacías. Pero aquí estamos. En la temporalidad. Solo recuérdalo. No tienes por qué enfermar. No tienes por qué sufrir. No tienes por qué sentirte cansado, abatido. y mucho menos tienes que luchar. No tienes por qué luchar. Porque nada te falta. Recuerda que todo ha sido dispuesto para ti. Todo está allí para ti. Si crees que algo te falta es porque tu mente errada te está ofreciendo esta idea. No te puede faltar ni el aire, ni la salud, ni el amor, ni la luz, ni la verdad. Pon tus ilusiones ante la luz de la verdad. Y recuerda, recuerda lo que tú eres. Tú eres quien parece estar enfermo si decides ver enfermedad. Así que hoy, recuerda que tienes una gran función. Si sanas tu idea de enfermedad, sanas al aparente enfermo. Si sanas en tus miedos más grandes y más pequeños, le estarás recordando a tus hermanos su verdad. Atiende el llamado de tu voz. La voz que te recuerda que tu fuerza no proviene del cuerpo. Que tu fuerza está más allá. Que tu cuerpo no tiene por qué entrar en contrariedad. No tiene por qué negarse en nada, porque él solo no puede hacer nada por sí mismo. Recuerda que en tu mente, que tu cuerpo es un instrumento. Y tú quieres que ese instrumento sea útil en favor de la verdad. Tú lo sabes y lo sabes muy bien. Yo te acompaño en tus ilusorias situaciones de dolor, sin querer decir con esto que niego tu sentir todo lo contrario. Te comprendo, te acompaño, te proporciono todos los medios para tu bienestar y más allá de la forma, te reconozco en tu verdad. Nada tiene por qué faltarte, no tienes motivos para luchar. Solamente depón tus armas, las armas con las que has decidido defenderte de la verdad. Entrega el propósito que tiene esta enfermedad. Es probable que en tu sueño no lo recuerdes. Pero yo sí, el espíritu lo sabe. Así que entrégalo, tu propósito, para que puedas sanar. Una mente que sana es una mente que está libre. Nadie tiene por qué hacerte daño. Ni los virus, ni ningún microorganismo, ni las bacterias, ni ningún patógeno llamado patógeno que simplemente es nuestro hermano. Nadie tiene por qué enfermar. Nadie tiene por qué enfermar y nada tiene por qué marchitarse. Recuérdalo. Yo te proveo de todo lo que tú parezcas necesitable, porque realmente no necesitas nada. Pero como así lo crees, yo te lo voy a entregar. Te voy a dar todo mi amor para que sientas seguridad, para que confíes y para que puedas continuar llevando a cabo tu función. Solo tienes que confiar. Estoy aquí para hacerte útil, para verte como tú eres, para verme a través tuyo. No voy a ver un cuerpo. Voy a ver el espíritu que se impone radiante, más allá de toda situación de conflicto o enfermedad. Acéptalo. Ya no te lo niegues más. Es solo tu negación lo que no te permite estar en paz. Entiende que nunca me abandonaste. Entiende que jamás te alejaste. Nunca te fuiste de la fuente. Las ideas no pueden abandonar su fuente. Por eso tú no tienes por qué experimentar culpa y no tienes por qué enfermar. No te lo creas. Estás aquí solo con el propósito de despertar. Recuerda que siempre estoy contigo en tus sueños, en los más aterradores y en los felices. Quiero que mientras estés aquí, vivas un sueño feliz. Y que en esa experiencia del sueño feliz, puedas por fin abrir tus ojos y regresar a mí. Aquí estoy esperando por ti. Te amo. Y cuido bien de ti. Respira en un símbolo de aceptación de todo lo que el universo dispone para ti. Aceptalo. Aceptalo. No te niegues más. Aceptalo. Aceptalo. Abre tus ojos. Los del cuerpo. Y disponte a compartir. Gracias. 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 Gracias.